En el fraccionamiento Parra se han visto afectados por los amantes de lo ajeno, que merodean de día y de noche por las calles, en particular en la calle Pámpano. Sí, mira, te comento que a nosotros personalmente en nuestra casa se trataron de brincar ya dos veces, es por eso que decidimos colocar alambre de púas, porque se querían brincar por aquí por el balcón, y no solo con nosotros, ya va con varios vecinos que les pasa esto, que se quieren brincar. Los ladrones de bolsillo y de casa habitación están a la orden del día, buscando personas que se encuentren solas para arrebatarles sus pertenencias, y también han recurrido a entrar a las casas y hacerse creadores de lo que no es suyo. Sí, es lo que estábamos comentando, que ya ningún fraccionamiento es seguro, ya siempre es, en todos lados están pasando estas cosas, y yo pienso que no es por culpa de las autoridades, también es por culpa de la gente que ya se va lo fácil y quieren estar robando, porque la gente quiere tener como cosas a costa de otras personas. Pues la solución que yo doy es que la gente resguarde su casa, así como nosotros lo hicimos con el alambre, que pongan alarmas de ser posible, y pues también a las autoridades que den aviso a la policía. Por lo cual, hacen el llamado a las autoridades correspondientes para poner vigilancia en esa zona, ya que los habitantes de la colonia están asustados por los percances que han ocurrido últimamente, por lo que han recurrido a poner protección con alambre de púas. Con imágenes de Jonathan Flores para Informativo, Nancy Prado Tapia.